¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo? Escucho, no, no me ha pasado nada. Escucho, escucho. Acá tengo un informe para ti, ¿ya? ¿Tiene? ¿Un informe? Tengo un informe aquí para tratar de ver este tema contigo. En primer lugar, para decirte que mi atención es 100% el proyecto Perú, no 90%, 100%. Y hoy día, he pasado desde las 3 de la tarde hasta hace una hora. Tú no sabes qué me sentí, porque esta muchacha enferma no parecía, y tú entonces, coño, yo esta tarde, Dios mío, ha pasado algo. No, 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 te dejo la preocupación. No, 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 no. Ella está en el hospital, está hospitalizada ella. Pero una cosa que me dice su esposo, no es grave, ¿no? Es una cosa que cree que se va a contar algo. Pero el asunto es que he estado desde las 3 de la tarde hasta ahora en la oficina de Jorge del Castillo. Como comprenderás, de todas las horas que he estado ahí, que son 5 horas, solamente 40 minutos he estado con él. El resto del tiempo he estado sentado, en una salita del costado, esperando que llegue Hernán Garrioleca, esperando que Jorge vuelva a hablar conmigo, esperando que se vaya de una reunión que estaba él presidiendo, volviendo a conversar un ratito, porque así es, ¿no? Él no puede darme todas las horas del tiempo. Claro, claro. Pero él quería que venga, yo le dije, mira, tienes que hacer que Hernán venga, porque yo quería hablar con Hernán hoy en la noche, para hablarlo, porque Hernán llegó en la mañana. Y quedamos en la noche para ver lo del OEI. Entonces, yo le llamé a Jorge, estuve con Jorge el día viernes en la tarde, en la inauguración de un evento de una sobrina mía. Sí, yo me acuerdo bien, de la muchacha esa. De esa muchacha, que fue una cosa espectacular, yo mismo me quedaba asombrado. Yo vi la invitación, Rómulo, y vi la calidad a través de la invitación. ¿A tu viste la invitación? Sí. ¿Dónde la diste? Allá en la suite, en un momento dado, yo vi un sobre, lo abro, lo entreabro, y al ver la invitación, dijo, a ver, que es el castillo, que es el castillo, que es el castillo, yo lo que hago es que la cierro, no la leo, pero... No, no tiene razón, yo lo dejé el sobre ahí, claro, claro. Pero lo que dice que fue que capté la invitación, digo, que es una fecha de castillo que te la traje. Bueno, esta muchacha, ya te he contado lo que dice, esa chica era simple y llanamente las hostes del avión presidencial, en el primer gobierno. Bueno, pero por mérito de ella, yo nunca tuve que la llevar a trabajar ahí, ni nada de eso. Ella era la hostes y yo la encontré ahí. Entonces, luego, ya la ayudé para que pasara a Aeroperú, que era una línea de bandera. Sí, tú me contaste la situación. Claro, y hoy día la chica, Fortunato, tiene una empresa exitosísima, tan exitosa que tiene capacidad de ahorro, y su ahorro lo ha orientado a hacer ya proyectos turísticos sociales, para generar recursos, en fin. Bueno, lo que hizo, yo nunca había ido a ver lo que ella estaba haciendo, que siempre me contaba, que era una maqueta, que era en un parque de Lima, una Lima en miniatura, o sea, en escala 1 en 25. Por ejemplo, el Palacio de Gobierno, 25 veces más chico que el original, en piedra de huamanga. El piedra de huamanga es como un mármol nacional, medio transparente. Fue una cosa que nos hemos quedado tan, tan gratamente impresionados. Y la chica se desenvolvió en la ceremonia de inauguración, con una desenvoltura que Jorge me dijo, Rómulo, esta chica es un valor inmenso. Y Jorge fue el padrino, y está su nombre en la placa, y habló muy lindo. Entonces, él en la noche me llamó a agradecer, porque yo había hecho pues que es el padrino, ¿no? Entonces, claro, yo insistí que fuera, y el mismo día en la mañana, yo lo llamé, me dijo, oye, Rómulo, pero está seguro, es importante, porque tengo cosas. Le dije, hermano, yo no sé si será uno importante, yo no te puedo engañar, porque la verdad, yo no iba a ver la cosa, pero ya te embarqué, es mi sobrino y te pido que vayas. Y fue. Me dijo, ok, llámanme a las 4 para hacerme recordar, y yo voy. Y fue a las 4 y media, como quedamos, y superó nuestras expectativas. O sea, incluso a las mías, y también a las 4. La cosa es que en la noche cuando me llamó a agradecer y tal, y dije, Jorge, yo tengo que hablar contigo seriamente, porque Fortunato, que te quiere tanto y que se está identificado contigo 100%, no se ha ido plenamente satisfecho, a pesar del esfuerzo que tú haces, y todo lo que se apoya, y todo, porque todavía hay cosas que están bien, y cuando a alguien le traen una oferta como la que él ha traído, uno espera un trato bien. Es que ese Valdivia es un huevón, ese Valdivia es un tonto, que no... Pero, y tú no eres explicado, le dije felizmente, antes de llegar al despacho ministerial, íbamos con Gutiérrez diciendo, pues, que Valdivia es el Valdivia, el Anodín y tal, pero en todo caso le dije, no, 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 lo menos que se podría decir, por encargo del Presidente de la República, esto se ha tratado en el Consejo Germín y tal. Entonces Fortunato espera, espera que cuando venga Saba se haga un trabajo con Saba para lograr una mejor respuesta para que la gente de Noruega ya venga a firmar y tal. Entonces me dijo, Rómulo, lo conversamos, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Le dije, no, yo voy a estar acá. Entonces me dijo, lo conversamos mañana, sábado, ya lo conversamos el sábado. Entonces fuimos el sábado a tomar un café, fui a su oficina a tomar un café, y ahí conversamos un poco más y me dijo, Saca Fortunato está desconcertado. Le digo, pero es lo menos que puede estar. Yo podría decir que está un poco más que desconcertado, está un poco mortificado, porque no tiene pues las respuestas que uno espera frente a la gestión que uno está haciendo. Y le dije, Jorge, por lo demás, quiero que sepas, si los hospitales pueden apoyar para la campaña, este tema no apoya la campaña, resuelve la campaña. Resuelve la campaña, le dije, porque lo otro es un apoyo. Ok, mira, acá tienes para ayudarte, para que todo lo que se pueda hacer. Lo otro no, Jorge, lo otro lo resuelve. Sí, lo otro te pone en palacio de gobierno, porque si se trata de cien es cien, si se trata de mil es mil, si se trata de cien, mil veces más, eso va. Entonces ella se quedó pensando y me dijo, que hay que hacer lo que te he dicho por teléfono ayer. Hay que hablar con Saca primero, que haga una respuesta firme, ya ofreciendo y pidiendo que venga. Y en ese lapso, en esos días, él tiene que buscar una fórmula, que por lo demás Kimper ya la está pensando, porque hablé con Kimper también, el día sábado temprano, más temprano antes de ir donde Jorge, y Kimper está como abogado y como vicepresidente del directorio, él sabe que hay fórmulas que se pueden conseguir para que por concesión directa con la aplicación del porcentaje de la regalía o en el sistema de la investigación, del convenio de investigación técnica, se haga con cargo a regularizar ya definitivamente. Bueno, me dijo, eso lo hacemos apenas venganza. Me dijo, ¿y tú eres amigo de Saba? Le dije, yo nunca lo había visto. Lo he conocido ese día y nos hemos tratado de tú, porque él me dijo, hola Romulo. Le dije, hola Daniel. Le dije, ¿y tú? Me dijo, yo no soy amigo de él, pero nos tratamos con cortesía. Tú ya sabes, me dijo, la amistad de él por donde viene y tal, ¿no? Le dije, bueno, igual le pasa a Kimper, igual le pasa a Juan que nadie, Juan Valdivia, ¿no? Igual le pasa a que nadie es enemigo de él, pero amigo tampoco, porque él tiene pues su ancraje, ¿no? Entonces, este, pero hay que atacarlo por todos los flancos. Entonces hemos quedado eso en convertar. Le dije, muy bien, este es un tema que lo vamos a conversar, le dije, porque esto es una solución absoluta. Gracias.